¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué día es hoy? Hoy es martes 5 de marzo de 2013. Entonces, ayer fue 4 de marzo de 2013. Sí, y anteayer, 3 de marzo de 2013. Pero mañana será 6 de marzo de 2013. ¡Exacto! Y pasado mañana, 7 de marzo de 2013. Sigue practicando español en nuestra página.